Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está La mujer abre la caja y le dice Mi amor, no hay pizza, ¿cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan 1800 dólares Y él le dice, no mi amor, si algo me enseñó papá es a ser honesto Ella le da un beso y le dice Mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos 1800 dólares No, 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 vamos a la pizza Y él va decidido a entregar la caja Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava Usted es muy tonto, ¿cómo va a hacer eso? ¿Ese dinero es nuestro? No, eso no es nuestro Y lo entrega En la pizzería lo aplaude, le abrazan, le agradecen Y sale el joven gerente de la pizzería y le dice ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo Que usted le cuente a todo el mundo lo que acaba de hacer No, 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 no tengo tiempo, denme mi pizza que me tengo que ir ya Bueno, déjeme su nombre, sus datos Yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo No, 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 no tengo tiempo Se llevó al joven de la pizzería y le dijo Ni se le ocurra decir quién soy ¿Pero por qué si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano Y contarle a todo el mundo que entregue la caja con los dólares Pero no puedo ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza Que estaba en un hotel? No, usted está loco Deme mi pizza que me tengo que ir ya Invente ese otro cuento Y salió y se fue Hago una pregunta al auditorio ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago Integridad habla de lo que yo soy Honestidad habla de lo que yo digo Integridad habla de lo que yo pienso Honestidad habla de mis actos públicos Integridad habla de lo que yo hago Aunque nadie me esté viendo La honestidad es buena Pero necesitamos con urgencia en Latinoamérica Una juventud Unos nuevos líderes en integridad Que entiendan que eso sí Que vale la pena Tal vez no a corto plazo Pero a largo plazo sí